Hola, hola, buenas tardes mi linda gente, vamos con un nuevo contenido, vean pues aquí estamos con una linda suscriptora desde lejanas tierras, ella es Violeta Torres, aquí pues me ha invitado miren a una comidita rica y pues déjenme decirle que ella tiene también su canal, ¿cómo se llama su canal? Violeta Torres, se llama Violeta Torres, el canal de ella, pueden seguirla mis lindos suscriptores a suscribirse y a darle like, es una gran persona de buenos sentimientos y pues cuando ella puede también ayudar a muchos a compartir sus bendiciones que Dios le da, algunas palabritas ahí presentes promueva su canal ahí en el canal de Blanquita Latino. Bueno, buenas tardes, yo estoy con Blanquita Lagoa, además de colega, es mi linda, y espero que la amistad siga, así como hasta ahora, y ahora me reuní con ella porque vamos a hacer algunos videos, y queremos pasear por aquí, compartir un rato, y la gente está feliz, estamos bien sudada, pero ustedes no pueden estar, así es que, y también yo tengo mi canal, se llama Violeta Torres, no estoy en el país, pero vengo seguido, y ahí van a ver, en mi canal, todo lo que yo le estoy subiendo, porque también allá en, allá en Estados Unidos hay un baile, un centro de baile cada sábado, y quiero, lo quiero grabar, después que regrese, quiero grabarlo y lo que ustedes pueden ver, también la dinámica de allá, que se parece a la de acá. Gracias. ¿Cuánto tiempo tiene de haber realizado su canal? Ah, es bien poquito, apenas he comenzado, yo estoy ahí. ¿Ya lleva cuántos suscriptores? Estoy tiernita en esto, llevo 700 y 500. Ya lleva bastante, vamos a llegar, nos vamos a pasar de los mil con este video. Así es que suscríbanse y den su like, espero que les guste este video, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós, adiós.